Señores, acaba de ganar defensa y justicia aquí en el Tomaguelo. Es toda de garabía, toda alegría para la familia defensista, aunque usted no lo crea. Defensa volvió al triunfo con un militelo estelar de un tiempo para meter dos goles frente a una visita que llegaba confiada tras meterle tres goles a Vélez al mejor del torneo y hoy arrancó dormido central. Pero no vamos a hablar del rival, vamos a hablar más bien de defensa y justicia. Un defensa que arrancó enchufado, un equipo que arrancó con un 4-1, 4-1, terminó ganando 2-1 y ya vamos a ir a esa parte. Una formación que no la cambia por nada. Pablo de Muner con una línea de fondo que traía una saga central que generaba dudas en el hincha de defensa y justicia, porque no jugaba Ramos Mingo por lesión y la saga completaba con Lucas Ferreira que hasta aquí no había mostrado credenciales ni pergaminos para estar en un primer equipo, acompañado del experimentado, pero con unos años encima como lo es Aguilera. Hoy la saga resultó, Aguilera trató de darlo todo hasta donde pudo. Lo propio hizo Lucas Ferreira que para mí fue el mejor partido del uruguayo de que está en defensa y justicia. No me terminó de convencer por el costado derecho Tobías Rubio. No entendí por qué Canabo al banco. Quiero pensar o creer en una cuestión lógica que tiene que ver con lo físico, con algún golpe de entrenamiento o lo que fuere. Pero no me terminó de convencer Rubio, me pareció lo más flojo en la línea de fondo. Soto que cumple, que conlleva algunas falencias. Me pareció raro que coma mucho las espaldas Copetti, que busque el sector de Aguilera. Estaba estudiada la defensa del Halcón, siempre en offside Copetti. Malcorra con sus años le comió siempre las espaldas a Rubio, que la pasó mal con Malcorra, la pasó mal con varios jugadores de la visita de Rosario Central. Ya en el medio, el Facha Gutiérrez, delante del Facha, en otra línea de cuatro. Doble enganche, si se quiere, o respaldando el tridente del círculo central, Totti Yamine, junto con Aro Molinas, por izquierda Herrera y por derecha Alaniz, arriba solo Miritelo. Totti Yamine se comió el círculo central. Siempre hablando del primer tiempo, Yamine hizo lo que quiso, lo respaldó al Facha, aparecía por todos lados. Me da la sensación que gracias a Yamine, a Totti, defensa consigue la ventaja rápida. Defensa consigue ganarle con facilidad en el primer tiempo, a central 2 a 0. Defensa estaba para el tercero, dos apariciones estelares de Miritelo. Un Miritelo que al fin se le dio el gol rapidito, en una ráfaga de defensa de casi 11 a 15 minutos, consiguió la ventaja amplia sobre un central que entró dormido. Flojo por los costados Herrera y Alaniz, y ya me quiero meter en el segundo tiempo, porque defensa salió un poquito más tenue, un poco da la sensación más confiada para la segunda parte, central que buscó más, trató de apostar al campo de defensa y justicia, y el partido a favor de defensa con la pelota en los pies de central. Así todo tuvo alguna contra, algún mano a mano despilfarrado por Miritelo. A todo esto en el primer tiempo se me había pasado un mano a mano que termina tapando Bolonia, siempre el Beto te tapa una o dos. Defensa trató de defenderlo como pudo. Me dio la sensación de que está algo lento en los cambios Pablo de Muner, me dio la sensación de que tarda el entrenador de defensa y justicia en las variantes, hay jugadores que no llegan a los 90, se notó todo el segundo tiempo el desgaste en Miritelo, se notó el desgaste en Aro Molinas que no puede completar 90 minutos, se notó el desgaste en Herrera que para mí fue lo peor de defensa, no le salió una, resolvió todas mal, evitó contragolpes buenos de defensa sobre todo en la primera parte, jugó los 90 Herrera, increíblemente. Apostando a la lógica, metía a la cancha para vecino el entrenador tratando de equiparar lo que le faltaba con Aro Molinas, poco se logró, lo sacó a Totti Yamine que lo ha dado todo, pero mermó su rendimiento junto con el resto del equipo ya en el segundo tiempo. Salió Miritelo cansado, entró Osorio, entró Julián López, hay jugadoras que evidentemente tienen que jugar, que evidentemente tienen que estar, pero defensa estaba destinado a sufrir, porque de tanta pelota parada que le regalaba al rival llega el descuento de Rosario Central a través de Quintana, un cabezazo nada que hacer para Boloña que en toda no te puede salvar el arquero. El descuento de Central era sufrir, defensa lo tuvo, pasó de tener para liquidarlo a sufrir hasta el final, defensa terminó jugando los pelotazos, Osorio sigue entrando y la pelota le rebota al número 7 que no se entiende por qué sigue jugando, Julián entró a sacarse fotos al círculo central. Hay jugadores de defensa que no dan la talla, jugadores que siguen ingresando al campo de juego sin justificación alguna, pero aquí no tenemos que quedar con el triunfo, porque después de tanto y previo al parate defensa gana, gana en tranquilidad, gana en puntos para poder escaparle un poco a esa tabla del fondo que tiene mano a mano ahí con Barraca Central. Señores, los leo en la caja de comentarios, los leo desde aquí del estadio, dejen su like, compartan, suscríbanse, queremos saber su opinión. Ganó defensa al fin y lo celebra la familia defensista. Fue 2 a 1 frente a Rosero Central. Un abrazo grande.